un palito como que nada además de verdad como mantequilla hola amigos bienvenidos a parís y explores hoy desde la feria de agrovit aquí en valladolid acompañadme en esta aventura vamos para allá amigos severiano cámara el sistema de seguridad cuando la encendemos nos marca tenemos que conectarnos para que vea nuestra conductividad y así luego nos detecte y no nos pueda cortar tiene un sensor un sensor para evitar que te corten los dedos no le voy a meter dentro de momento acaba la feria con todos los dedos y vamos a intentar mantenernos así entonces cuando está aquí como ya sabe la conductividad que yo tengo si la persona tenemos que hacerlo porque cada uno tenemos una conductividad claro hay que configurar la nuestra conductividad cuando estamos trabajando y luego pues es una tijera muy rápida para cortar de abre hasta 40 con mucha fuerza además tiene doble corte un corte más pequeño y el corte más grande y luego pues te lleva el palito lo corta como que nada además de verdad como mantequilla y bueno aquí lo estoy haciendo yo porque el corte es totalmente progresivo puedo ir lo despacio que yo quiera ajá se granúa la velocidad del corte incluso con el gatillo no es que la máquina no pueda sino que yo estoy lleno de espacio pero si quieres ir rápido me veo que es un palo así más grande ah mira, 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 es que no lo 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 destroza lo machaca este palo que tengo aquí grande sería para el cabezal grande creo que tenía por ahí abajo así de aquí madre mía qué fuerza descomunal lo llevas sin ningún problema y este es un palo seco súper duro pues sí 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 que costaría sí sí esta es la 3.015 3.015 impresionante y estás encantado verdad lo mejor que hay en tijera de podar en tijera de podar la experiencia que en la feria ha sido esa de todos los clientes que la tienen es que te vienen a decir que es una maravilla pues mira eso es bueno esta curva de aquí te hace el ángulo correcto para afilar y a la vez que vas afilando se va a ir desgastando esta curva eso entonces tú tienes que dejarte llevar está diseñado otras máquinas no llevan este diseño esto con la piedra que va a dar el ángulo desde yo por ejemplo cuando lo compré vino con esta apuesta y lleva una de repuesto que es gris elegir la que yo quiero entonces aquí ahora le voy a poner donde debería ir la idea es que hay que dejarlo ahí ahí estaría bien para la pieza estoy aquí y no se me ha guardado ahí en vez de donde estaba antes y el otro no es una cama el otro tendría que volver a hacer lo mismo para guardar una vez que lo haga se me guarda para siempre hasta que yo lo vuelva a cambiar este es el segundo corte porque debería hacer hacer lo mismo si me contesto la pregunta es para prensar uva esto no si esto es una hidro prensa esto funciona con agua con el agua del grifo directamente la conectamos aquí en el grifo que viene aquí lo que llenamos de la uva y lo que hace esta membrana es expandirse con la presión del agua del grifo hasta aplastar totalmente la fruta la uva en este caso contra las paredes de inoxidable lo bueno que tiene que tiene un manómetro de presión que nos va marcando la presión que queramos si lo ponemos a un bar lo bueno que tiene que es una prensa automática que marca un bar constante en la en la prensada es decir nos va haciendo el bar todo el rato entonces siempre va saliendo el mosto o zumo de la fruta que estamos haciendo el bar es la potencia es si el bar de presión de presión es una atmósfera así que eso es eso y con eso lo bueno que tiene es eso que al ser constante exprime mucho mejor porque por ejemplo en unos manuales o hidráulicas de bomba lo que hacemos es meter mucha presión aprieta mucho pero tenemos que dejar un rato a que desahogue y luego volvemos a apretar mucha presión esto es como es constante trata mucho mejor la uva y la saca todo el zumo que tiene que es la idea de sacar cuanto más uno desde las buenas condiciones exprimir al máximo nunca mejor dicho sí pero sin un exceso de presión para no sacar aromas y cosas que no queremos de la uva aunque si nos pasamos de presión puede que salga demasiada sustancia que no que nos es buena para tampoco para el vino claro como puede ser a lo mejor en la de los granos las semillas las semillas están tan tan amargor dan amargor dan acidez que le haremos claro claro al marcar una presión ya constante si nos evitamos con esa presión nunca va a estallar a un bar nunca va a ser si al ser constante va a sacarlo perfecto sí sí aquí tenemos la despalilladora aquí tenemos una despalilladora eso existe lo que hace es la uva como si lo que hace es las echamos ahí sí lo que hace es tirar el palo por un lado sin la uva para el otro lado como seleccionar digamos quita el palo y luego en los rodillos que no vas a poder ver pero no se cajan de ahí sí lo que haría es si nosotros queremos es machacar la uva a romperla si no si la queremos entera saldría totalmente entera la uva que ahora también como hay gente que la quiere entera porque se hacen micro fermentaciones en dentro de la uva si se podría hacer que la quieres romper se apretan los rodillos y saldría rota depende ya el vino que queramos hacer y tal entonces con eso ya lo recibimos con la bomba y lo llevamos donde queramos a fermentar a macerar de acuerdo y de ahí pasaríamos luego a la prensa esa uva para sacar ya todo el mes muchísimas gracias para qué es esto perdón para es un desbrotador manual para la poda en verde vale se regula sí y se adapta también a la zona que vamos a limpiar a la zona del injerto luego a la hora de trabajar es importante si viene de frente y como es muy resistente el pelo hacia atrás hay que introducir el inclinado para abajo recto y luego lo que queda en la base que se retira con el pie con la cuchilla el nuestro sería con un cepillo solo no con los dos no con los dos ya que es que le hice digo que lo hice usted pensaba que lo había visto y este es el mismo pero para los protectores para no tener que quitar los protectores y limpiarlo estos valen 50 euros en feria solo por un poco de propósito luego si tenemos puntos de venta en la página si se meten los puntos de venta y me haces una demostración por favor de de si se mete en la página que eso es muy importante no es ser verde que sea tierno si no no lo va a quitar si claro claro y que es lo que quita el brote el brote verde el tallo tierno si 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 te lo quita no hace falta claro vemos ahí vemos ahí la muestra que el trabajo es quitar el protector limpiarlo a mano y volverlo a poner claro 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 con el cepillo no hace falta tener que quitar el protector ya entiendo o sea que aquí tenemos la muestra en el viñedo de cómo se ha hecho claro muy bien bien este es con protector y este otro le vemos eso es si si o sea para todo tipo de frutos de frutales que tengan el tallo tierno que tengan el tallo tierno claro claro si 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 claro 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 si se pasa de de tiempo entonces se queda claro 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 y da más trabajo si 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 eso es si si que curioso curioso estos son los los cepillos que vende esta empresa que vende esta empresa ploma esta empresa muy bien muy bien enhorabuena y este es el que el de tecnovic en zaragoza muy bien pues enhorabuena gracias bien a vosotros a vosotros aquí tenemos tractores apropiados para para el cultivo del viñedo y tratamiento del viñedo y tratamiento del viñedo para españa y para portugal si y bueno aquí en la feria lo que ofrecemos es los productos que tenemos para la viña no es tractores tipo tipo que se pueda acoplar para la viña puede ser para viña si eh atomizadores pues pensados para lo que es la viña con nuestra propia marca que es y bueno en definitiva a estar con los clientes de de Valladolid y todo lo que hacía de león pues necesitamos muy bien muy bien o sea que esto es un fumigador no? esto es un atomizador atomizador que no es lo mismo que fumigador es parecido pero no es exactamente igual ah no? y que diferencia hay? pues un atomizador lo que hace es digamos echar un determinado diámetro de gota e intentar lo que es pulverizar al máximo lo que es la superficie de la de la planta la hoja de la planta si tratamiento de enfermedades no? si claro ah pues muy bien muy bien y esa base de aire aire efectivamente claro el aire es lo que mueve el líquido no? claro 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 y lo proyecta hasta la hasta la superficie foliar ajá que ese el aire lo provoca o lo produce una turbina una turbina una turbina que que vemos por aquí muy bien y aquí tenemos la salida verdad? si ajá muy bien y esta es la cisterna del depósito donde? no esa es donde se llame donde va el producto eso es el producto el producto eso es muy bien pues muchísimas gracias por su información gracias aquí vemos maquinaria enganchada a tractores maquinaria que utilizan para para trabajar y aplicar productos a los viñedos hola muy buenas esto que tenemos aquí eh que que máquina es? esto es una abonadora una abonadora una abonadora de sinfín claro para tratamientos de abono mineral para los viñedos verdad? muy bien y el abono sale por aquí por estos por estos eso es por estos conductos que vemos aquí eh se aplica el abono en en los viñedos y eso que vemos ahí detrás también es para la misma función? si pero esto ya es para abono orgánico ah para abono orgánico claro muy bien o sea que el abono orgánico diría en este remolque con esta tolva saldría por aquí verdad? si eso es saldría por aquí por esta cinta o cadena y se aplicaría por aquí y lo enterraría a la vez ah muy bien si vemos que tiene tiene ahí un cultivador muy bien estupendo y esto es para lo mismo el si para abono orgánico uno lo tira por atrás si y otro lo tira por atrás ah claro esta es la parte trasera de uno de ellos porque esta es la parte delantera que iría enganchado al tractor y este es el otro que lo lo echaría por por delante el abono por este lado se engancharía al tractor muchísimas gracias muy amable gracias hasta luego perdone que le moleste aquí veo como una especie de tijera o podadora si señora esto es para quitar los brazos y para resumir las cepas bajas ah que bueno y es manual o esto es es hidráulico hidráulico verdad si lleva ahí en la protección del hidráulico y se acciona desde desde el propio tractor o no efectivamente desde el propio tractor y aquí con un interruptor ah se coja así para que no tenga peligro sí 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 pero veo que corta además ramas muy gruesas verdad porque lleva aquí dos cuchillas muy fuertes grandes y fuertes y eso es un soporte para que no pesen ajá pues bien muy bien muy buen invento muchísimas gracias muy amable hasta luego aquí tenemos una plantadora por gps que es para plantar árboles pistachos almendros ajá o viña o viña por gps tanto en línea como a la distancia a la distancia que le marquen ajá todo por gps va al tractor va al tractor solo por el gps del tractor sí y la plantadora va plantando a la distancia que le meten en el gps en el ordenador qué bueno qué bueno el ordenador dónde iría en la máquina o en el tractor hay uno el del el lineal va en el tractor y luego éste le manda otro gps que lleva que es un toscón le manda al gps del tractor cuando tiene que poner la planta y la pone ya en la máquina sí para que no haya error claro claro para que vaya todo alineado sí 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 pues muchísimas gracias muchas gracias muy amable hasta luego qué curioso qué curioso además termina se le meten en el gps esto es una plantadora claro tienen ustedes viñedo ah pues muy bien pues esto siempre es interesante ¿verdad? claro sí sí desde luego sí desde luego es curiosa la plantadora la plantadora de frutales hola buenas 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 tardes esto es lo que se supone que es una espaldera de viñedo ¿no? bueno es una muestra o una muestra disculpe hay posibilidad de hacer los tipos de espaldera que se pueden hacer si todo madera, mixto o todo metal o sea que lo pueden hacer mixto con madera y metal o madera solo o metal o solo metal sí aquí están las cuatro mixta sí todo madera sí y todo metal están las sí claro las tres posibilidades ajá con esto es con lo que se sujetan las cepas de los viñedos con lo que se hacen las cepas espalderas las modernas cepas espalderas que son como parras así con esto es un punto constante Aquí vemos los distintos tipos de soporte de espaldera, aquí vemos distintos utensilios con las distintas máquinas para cultivar la tierra de los viñedos o de los campos frutales una podadora y lo tengo ahí en cambio, a ver si ha gustado ven Gracias Gracias Tractores apropiados para el viñedo así pequeñitos Gracias Pequeñitos y muy manejables para el viñedo Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos